¡Salen, cienets! Y bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Ramya, del canal Ramya's Channel en YouTube. Para las que no me conozcan, tengo un canal de YouTube. Y trato distintos temas culturales, problemáticas, tengo blogs, tengo recetas, un botón de cosas que os puede interesar. Así que si os apetece, podéis pasaros por mi canal y suscribiros en el botón rojo para que os avise siempre de que haya nuevo vídeo. Hay nuevo vídeo todas las semanas, así que sería muy interesante que os unierais a mi canal. Y bueno, el vídeo de hoy es un vídeo de los más pedidos en todo lo que llevo en YouTube. Muchas chicas de vosotras me habéis escrito, tanto por privado como en comentarios, por todas partes en redes sociales también, preguntándome sobre cómo yo reagrupé a mi marido. Mi marido es marroquí, yo soy española, tengo una nacionalidad española. Entonces, ¿cómo fue todo el proceso este de reagrupación familiar para que él se pudiera venir, casarnos, etc.? Es algo de lo que no hay mucha información por internet, porque yo también cuando me tocó pasar por esta fase andaba súper, súper perdida e intenté buscar información por internet, pero no di con nada que me fuera de ayuda. Así que hoy vengo a ayudaros a todas vosotras que estáis en una situación pues como la mía o si mirad que estáis pasando por esto, tengo un poco de experiencia y espero que con este vídeo pueda serviros de ayuda y seros útil. Así que me dejo de enrollar y comenzamos con el vídeo. Bueno, directo, antes de comenzar quiero aclarar otra vez de que mi caso es yo ciudadana española, con nacionalidad española, casándome con un ciudadano marroquí. Yo creo que los requisitos, si es desde España, deben ser similares, pero este fue mi caso. Yo también os recuerdo de que yo estoy hablando de mi situación que fue en 2011-2012, pero la mayoría de cosas he visto que no ha cambiado porque he estado contrastando todo esto, todo el papeleo con otra chica que se acaba de casar ahora a finales de 2016. Omeima, muchas gracias por tu ayuda. Es una chica de las muchas que me habéis escrito antes de que ella se fuera a casar y tal. Ella también me pidió consejo, me pidió ayuda porque ella sabía que yo había pasado por esto, por vídeos míos que compartí con vosotros. Entonces, pues yo le fui explicando un poquito y luego ella ya cuando está casada y tal, yo le he pedido ayuda para que me refresque un poco la mente porque ya os digo, yo lo mío fue en 2011, entonces han pasado unos años y yo quería saber si algo había cambiado y bueno, que también me refrescase la memoria. Entonces, por lo visto todo sigue igual, todas las cosas, los requisitos que le han pedido a ella también me los pidieron a mí en su momento. Así que nada, he hecho ese ejercicio de comparación para traeros todo más detallado y que sea lo más exacto posible, pero vosotros siempre antes de hacer cualquier cosa es mejor que vayáis a preguntar pues en los sitios que toque. Voy a estar mirando un poquito abajo porque tengo aquí todo de apuntes, de cosas que me he ido apuntando porque son un montón, entonces para no dejarme nada. Lo primero que tenéis que hacer como para cualquier tipo de matrimonio es ir al registro civil donde vosotros residáis aquí en España, el registro civil pues de vuestra zona, de vuestra área. Entonces la documentación que os van a pedir tanto a ti como a la persona que vas a reagrupar van a ser el certificado literal de nacimiento, C de vida y estado, certificado de residencia de los dos últimos años, dos testigos no familiares y un testigo familiar, o sea tres testigos en total, y fotocopia del DNI, fotocopia del pasaporte y la capacidad matrimonial. Entonces, las tres primeras cosas que he dicho, el certificado literal de nacimiento, C de vida y estado y certificado de residencia de los dos últimos años, tienen que estar legalizados y traducidos por las autoridades competentes. Entonces, por ejemplo, en mi caso los documentos todos estos que yo traje de Marruecos, de mi marido, estaban en árabe, ¿no? Porque es la lengua oficial de ahí, de Marruecos. Entonces, para traer esa documentación aquí a España, eso tiene que estar traducido y legalizado. Entonces, ¿traducido por qué? Por un traductor jurado, que ahí pues suele haber muchos alrededor de las embajadas, los consulados y así, hay muchos despachos de traductores y todo, entonces tenéis que ir allí y llevar la documentación de la autoridad marroquí que os la voy a expedir. Entonces, lo lleváis allí y se la dejáis al traductor, cuando lo traduzca y así, lo vais a recoger. Y luego lo que tenéis que hacer es legalizarlo. Que legalizarlo os lo tiene que hacer en la embajada o consulado español de Marruecos, en este caso, en mi caso, ¿vale? Teníamos que ir al consulado o a la embajada y entonces lo tenían que legalizar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un documento que está escrito en árabe, que es el certificado de residencia de mi marido y luego aquí está la traducción, ¿vale? Que está en español, te la firma el traductor, te pone el sello y luego tienes que llevar esto al consulado de España, el Larache, como veis, y te dice traducción que concuerda con su original, con el que ha sido compulsada. Aquí detrás hay un ticket de la compulsa, etc. Para esto son fotocopias que aún conservo. Cuando tienes todo este papeleo, tanto tuyo como el de él, tuyo supuestamente ya es en español, entonces lo vas, lo expides de tu registro civil, tu certificado de nacimiento y todo, bueno, ya está en español, no tienes que hacer nada más y luego esperas a que te llegue la documentación de tu pareja, traducida al español. Entonces esas dos cosas, ese informe de documentos, lo llevas y ya a partir de ese momento puedes pedir cita, o sea, día y hora, para tramitar lo que viene a ser la capacidad matrimonial. La capacidad matrimonial es el documento que te permite casarte en el extranjero, con una persona que es extranjera y luego tener todos los derechos para que tu matrimonio sea reconocido también en España. Entonces voy a leer más o menos lo que es el expediente de capacidad matrimonial. Dice, Si los contrayentes han manifestado su propósito de contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige presentación de un certificado matrimonial, una vez concluido el expediente con auto firme favorable, el instructor entregará a aquellos tal certificado. La validez de este estará limitada a los seis meses desde su fecha. ¿Vale? Entonces, este es el reglamento de la ley del registro civil, artículo 252. Entonces, vosotros presentáis esta documentación y os van a dar una cita que suele tardar un poquito. Como unos seis meses, depende del registro civil al que vayáis, como vayan de faena, si es muy grande, si es más pequeño, no sé. Yo creo que tardé como unos seis u ocho meses desde que pedí cita hasta que me la dieron, hasta que hice las entrevistas, etc. Entonces tú ya te dan la cita, el día que tienes la cita vas al registro civil y te entrevistas con el juez, creo que es. Entonces, a mí lo que me dieron fue como un formulario a rellenar, que era como un poco examen, en el que conté nuestra historia, cómo nos conocimos, si teníamos amigos en común, si no... Bueno, un montón de cosas. Entonces yo rellené todo ese formulario. Y luego a mí el juez no me hizo ninguna pregunta más, más allá de todo lo que había ahí. Entonces yo acabé el examen, digamos de alguna manera el formulario que me dieron y lo entregué y no me dijeron nada más. Entonces ya está, me salí, me acompañó mi madre porque tenía que venir un testigo a mí en 2011. Me pidieron solo un testigo. Así que se vino conmigo mi madre, no me dijeron ni si familiar o no familiar, un testigo. Y vino mi madre y entonces a ella sí que le hicieron alguna pregunta, en plan cuánto tiempo llevan, de qué se conocen, cosas así. Y muy básicas, muy obvias, que mi madre conocía. No eran nada muy profundas que mi madre no supiera. Entonces en el examen sí también me preguntaron cuál es su comida favorita, cuántos hermanos tiene, quiénes son sus amigos, dime nombres de su mejor amigo, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Que en general, si es tu pareja, pues normalmente tú sabes ya. Y pues nada más. Entonces yo ya me fui y a los tres meses, dos meses más o menos, le llamaron a él un día desprevenido y se tuvo que ir al consulado del Arache porque era el que nos tocaba a nosotros por zona. Entonces él cogió, lo llamaron y cogió, se fue para allí una mañana y a él le hicieron unas preguntas. Se ve que las mismas preguntas que le hicieron a él fueron las preguntas que a mí me hicieron en ese examen. Porque luego me llamó y me lo contó de cómo le fue, ¿no? Entonces pues le preguntaron cosas para ver si coincidían, ¿no? Mis respuestas con las suyas. Por ejemplo, a los dos nos preguntaron la comida favorita, a él le preguntó cuál era su comida favorita y yo ya le había respondido esa pregunta. Esto fue en nuestro caso, entonces los dos pasamos bien, no nos hicieron más preguntas ni nada. Él no llevó testigo, creo. Bueno, este fue mi caso en 2011, pero por ejemplo, Umaima que es la chica que me ha estado ayudando para hacer este vídeo y contaros, bueno, ahora cómo está, cómo va el proceso. Ella me ha dicho que ella, sí que llevo testigos, llevo dos testigos y que le hicieron preguntas tales como, no hizo examen, le hicieron preguntas directamente de cuál es su comida favorita, si vive en una casa o en piso, cuántas personas son en su casa, si conoce a su familia, bueno, cosas así también muy obvias. Y a él también le hicieron ese tipo de preguntas, pues en el consulado o embajada en Marruecos. Después de que yo hubiese pasado la entrevista, los dos meses después llamaron a mi marido y como al mes o así más o menos me llamaron a mi móvil y me dijeron que me podía pasar por el registro civil de mi ciudad a recoger la capacidad matrimonial. Total, que fui súper súper contenta, fui y la recogí, porque tarda un poco bastante, depende del registro ya os digo. Entonces fui, la recogí y entonces con ese documento tú ya te puedes casar. Entonces eso es lo que estábamos esperando para poder firmar nuestro papel de matrimonio en Marruecos y que fuese válido también en España. Porque claro, tú puedes coger, irte al edul, al notario y casarte en Marruecos sin más. Pero claro, ese matrimonio no tendría validez legal en España. Entonces tú estarías casada y reconocida en Marruecos, pero aquí en España seguirías siendo soltera porque ese papel de matrimonio tú no lo puedes traer aquí y registrarlo, pedir que se registre así si tú eres española, ¿no? Entonces tienes que hacer este proceso antes, ¿vale? Esto fue a mí lo que me explicaron, que por eso no tenía validez de hacerlo de otra manera. Entonces yo ya con ese papel ya me pude ir a Marruecos e hicimos un matrimonio coránico normal en el edul. Haces el acta de matrimonio como haría cualquier marroquí. Lo que pasa que tú para España no eres marroquí. Entonces si tú tienes la carta nacional, por ejemplo, el DNI es marroquí que algunos tenemos, ese no tiene que figurar en tu acta de matrimonio. O sea, es preferible que no. Te tienes que casar con tu nombre, tus dos apellidos, igual que en tu documentación española y tienen que poner tu DNI o pasaporte español en tu acta de matrimonio marroquí. O sea, te tienes que casar como si tú fueras extranjera, no tienes que poner la carta nacional, aunque si la pones tampoco pasa nada, ¿vale? Pero como son un poco visquillosos, si os la aceptan ya solo con la documentación española, pues mira, bien. Y el número de capacidad matrimonial, ¿vale? Entonces tienes que poner en tu papel de matrimonio fulanita de tal, con DNI español número tal y capacidad matrimonial número tal, ¿vale? Entonces la capacidad matrimonial es este documento de aquí que también tengo aquí una fotocopia. Entonces es un documento así en el que aquí arriba pone un número, ¿vale? Entonces este número es el que tiene que poner en tu papel de matrimonio marroquí que se llama acta de matrimonio coránico, ¿vale? Entonces, este papel de matrimonio poniendo todo esto y habiendo pedido la capacidad matrimonial hará que tu matrimonio sea legal y que tú lo puedas inscribir en el registro civil y que sea reconocido tanto en Marruecos como en España. Entonces tú ya estarás casada y reconocida en ambos países a la vez. Yo estuve preguntando mucho, entonces me dijeron que esto lo hacían porque se habían encontrado muchos casos de bigamia. Ya sabéis que la bigamia es ilegal aquí en España, tú no puedes estar casado con dos personas. Entonces mucha gente como se casaba en Marruecos con el matrimonio de ahí luego venía aquí y no constaba como casa entonces se volvía a casar. Cosas así, muy extrañas que hay gente que hace. Entonces para evitar que esto suceda hacían pues este proceso, ¿no? También era una de las razones, digamos esto para que lo conozcáis un poquito. Y bueno, entonces una vez tú ya haces tu matrimonio o sea firmas tu acta de matrimonio coránico en el notario, en el edul, normal como cualquier marroquí pero añadiendo esos datos porque tú eres española o español entonces coges ese acta matrimonial y la traduces al castellano y la legalizas y la llevas al consulado o embajada española y se la das. Entonces tú se la das y ellos pasa un tiempo, se la quedan la inscriben en el registro civil y al tiempo, no mucho te llaman y hacen entrega de tu libro de familia. Entonces tú ya eres una familia reconocida en España también, matrimonio ya reconocido, ¿no? Cuando te dan tu libro de familia estás ya reconocido en España como que esa persona que reside en el extranjero ahora es familia tuya. Entonces él adquiere el derecho de pedir el visado para familiares de ciudadanos de la Unión Europea. Entonces como tú eres ciudadano de la Unión él se puede pedir un visado para recibir de forma permanente en un estado miembro en este caso en España. Van a pedir al reagrupante que es la persona de nacionalidad española en este caso que estamos hablando particular tiene que facilitar su DNI y pasaporte certificado de nacimiento y su empadronamiento. ¿Vale? Entonces el reagrupable que es la persona que está en el extranjero que se va a venir a vivir aquí a España tiene que rellenar pues la solicitud de visado dar una foto tiene que tener un pasaporte con vigencia mayor a 120 días tiene que traer también fotocopias de las primeras páginas del pasaporte y por último certificado de residencia de más de 6 meses o sea, donde he estado residiendo al menos los últimos 6 meses. Y además de esto como conyue, ¿no? que es el lazo familiar que os une tiene que traer certificado literal de matrimonio certificado literal de nacimiento certificado de antecedentes penales y el certificado médico. Y bueno, esto sería toda la documentación que necesitaréis para hacer el segundo trámite de esta reagrupación que es, bueno, pedir el visado para que él pueda viajar a España pues con ese visado y ya estar ya unidos por fin es que se pasa muy mal y es un proceso bastante largo pero bueno, cuando os dan el libro de familia ya es como que se empieza a ver la luz y ya que todo va más rápido porque el visado no tarda mucho en salir debe tardar como un mes o dos meses no creo que vaya a tardar más. Entonces una vez en España ya tenéis que pedir el primso de residencia para familiar de ciudadano de la Unión Europea y ya está ya puedes residir legalmente en España es un proceso un poco largo pero bueno y nada, entonces ya el tema de la residencia ya es aquí y ya es más fácil de llevar no tenéis que ir a extranjería y llevar pues todo lo que necesitáis para tramitar eso ahí sí que os van a pedir si tenéis ingresos porque hay que darle de alta a la persona pues en la seguridad social para que tenga seguro médico o si no contratarle un seguro médico privado etcétera, etcétera todo esto en el caso de que vosotras no estéis trabajando porque si estáis trabajando pues lo podéis asegurar porque es vuestro marido pero si no no se puede tenéis que contratarle un seguro privado o sea preguntar mucho porque para todo hay alguna solución alguna cosa que podéis hacer y bueno todo el tema de vivienda y así no os preocupéis que si aún no estáis independizadas porque en este país no es de las cosas más fáciles que se pueden hacer si estáis residiendo con familia y la casa pues cumple unos mínimos no pasa nada lo podéis empadronar o sea no os van a pedir que estéis viviendo solas que tengáis que tengáis unos ingresos súper altos etcétera porque yo en ese momento por ejemplo estaba estudiando y pero bueno lo pude justificar con los ingresos de mi familia así que nada eh si me tuve que aportar un certificado de aprovechamiento escolar eh y bueno aporté lo de la universidad etcétera o sea que no os preocupéis no es tan difícil como la gente cuenta que es al menos para la gente que tenemos la nacionalidad así que nada quería daros un poco de ánimo porque si que algunas estáis como desesperadas porque tenéis que poneros pensáis que tenéis que poneros a buscar trabajo a independizaros ya y sois bastante jóvenes y la vida no es fácil así que desde aquí os mando mi apoyo mi ánimo porque sé que tener al 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 compañero tan lejos es algo pues que se hace muy difícil de llevar y desde aquí os doy mi ánimo espero que os haya servido este vídeo para entender un poquito más de cómo van las cosas lo que hay que hacer lo que no etcétera y no sé daros un poco de ánimo porque yo me acuerdo de que estaba un poco frustrada asustada de todo lo que la gente va diciendo pero que no todo es así al menos en el caso de que tengáis nacionalidad española y solo quería hacer llegar eso que no estéis asustadas que ánimo en fin que de todo se sale y que de todo se pasa solo hay que tener un poco de paciencia y agarre fuerza ahí y pues nada más y espero que os haya servido el vídeo si creéis que es un vídeo útil y conocéis a alguna persona que esté en esta situación no dudéis en compartirlo compartirlo también por redes sociales si os apetece darle un me gusta a este vídeo para que así lo pueda ver más gente por YouTube y pues nada más y muchísimas gracias por llegar hasta el final y por verme nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!